¿Qué tal mis amigos de gente? Muy buenas tardes y bienvenidos. Vamos a comenzar con las universidades de Guayaquil que fueron representadas por varias hermosas candidatas en una gala en la que se eligió a la nueva Miss Universitaria 2012. Con una gala llena de glamour y elegancia, se realizó la elección de la Miss Universitaria 2012 en el Centro Cívico de Guayaquil. 17 representantes de varias universidades de la ciudad se prepararon arduamente para este evento, en el que modelaron ropa casual y además en trajes de noche. La afortunada ganadora que se adjudicó el título de Miss Universitaria 2012 fue Yurema Tobar, representante de la Universidad Politécnica Salesiana, quien ya tiene una meta en la que trabajará. Porque quiero que las mujeres ahora, en el siglo XXI, sepan valorarse y sepan tomar decisiones. Gracias a este evento que duró más de dos horas, las universidades de nuestra ciudad cuentan con una nueva y hermosa representante que se enfocará en desarrollar un proyecto orientado hacia las mujeres.